Hola a todos chicos como estan? Que ver para un nuevo video en el canal Esta vez era un nuevo juego Me gustaría abrir una nueva sección en el canal Probando juegos Random, pero bueno este no fue tan random Sino que este solía jugarlo yo Mucho Cuando estaba en la secundaria Cuando era más joven Y a mi me gustaba mucho porque era directivo Y podías ir avanzando los niveles y mejorando Bueno lo que viene siendo picoche Para pasar Pasar los obstaculos Los zombies y los niveles El juego se llama Earn to Die 2 Que viene a ser como ganar dinero O generar dinero Hasta la muerte Esta es la segunda parte De una serie de video que veo Pero el primero no lo pude encontrar Porque esta de pago No pienso ahorita invertir en eso Así que me encargue el 2 Que esta gratis Y bueno espero que les guste Este Era muy divertido Asi que venga vamos a ir avanzando Voy a intentar hacer este primer video un poquito largo Ya que eso tarda mucho en pasar los niveles Asi que vamos allá Vamos a ver en historia Bueno voy a dejar la historia La historia Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Día 1 Día 1 Venga Conseguimos ya un coche Y bueno aquí me esta diciendo el juego de compro de combustible Vale Y bueno vamos Bueno son los controles básicos A ver acelerar Girar a la izquierda a la derecha Tienen que tener un buen control sobre el vehiculo Y lo de los obstaculos Pero hacer el vehiculo básico Lo mejor es que no llegamos muy lejos en este primer intento Vale Pero no importa Cada vez que avances te van dando dinero Y podes ir mejorando mas el ponche Ehh bueno A recordar luego ahorita no No voy a apuntar esto Asi que vamos a jugar otra vez Y asi tenemos que ir generando dinero hasta pasar los escenarios Bueno aquí vamos Es muy buena la música Espero que no tenga copyright en youtube Vale Llegamos en el mismo sitio Creo que ahora si ya tengo dinero para mejorar Asi que a ver Tengo 58 Bueno vamos a ver una vez mas Para mejorar de un solo El motor Y las transmisiones Aunque me parece un poco lógico Que un coche aguante solo unos cuantos segundos El combustible Pero bueno Supongo que el tiempo es diferente En el juego Que en la viral Igual como en juegos como minecraft Que por ejemplo Un día son 10 minutos Y la noche 8 minutos Y la noche 8 minutos Cuando no ve reales Al revés Es diferente Son horas Vale Vamos a mejorar el motor Acelerar mas rápido Y la transmisión Que aumenta la velocidad máxima Al conducir Asi que ahora vamos a Notar una diferencia Vale Si se nota Se nota un poco Lo que me gustaría tener es una mejora En la que mi coche sea mas pesado Para que si pueda Descubrir los obstaculos Como cajas Y zombies Y sin perder mucha velocidad con los choques Vale De momento no puedo mejorar nada mas Vale Se ha entendido que tambien se pueden mejorar las ruedas Para tener mejor traccion a la hora de subir colinas Asi que voy a ahorrar para mejorarlas Mas tarde Vale quedamos en el mismo punto A ver que podemos controlar Bueno un momento nada mas Asi que seguimos Vale Llegué un poquito mas lejos que antes O bueno Creo que Si si Dos pies mas Que la ultima es Que puedo comprar 46 23 Vamos a comprar Combustible Para llegar un poquito mas lejos A ver Bueno de hecho no es que compre combustible Si no es que Mejoro el tanque de gasolina Para que tenga mas capacidad No es como que Leche de gasolina como tal A ver Seria guay que hay una opcion de Restaurar la gasolina Cuando se te acaba Sabes Y que cueste tanto Pero Bueno No esta mal El sistema de juegos Tampoco Esta bastante bien Como pueden ver la gasolina Necesita llegar unos Cuantos metros mas Listo Listo Vamos a seguirle dando Estamos muy cerca Como a la mitad de llegar Y Si se toma mas tiempo del que pensaba Asi que lo que voy a hacer es que voy a Cortar el video Voy a terminar esta primera parte Cuando lleguemos al Primer puesto de De combustible De combustible A la primera estacion Que ahi arriba la pueden ver En la parte superior Cuando lleguemos a hacer primera Corto video Y hago otro video Para llegar a la siguiente Para que no se haga tan pedioso Vale Noveno día Si nos ponemos a logica Y de tiempo Asi y de realidad El mensaje que vimos al principio De que Van a partir Pronto El avion Y nos iba a dejar Ya pasaron 9 dias Entonces Nos seguiran esperando Lo mas probable es que tarde Meses Meses del juego Osea dias Como 100 120 dias En terminar el juego Y apenas vamos por el dia nuevo Asi que Bueno no se Vale Lo que estoy haciendo ahorita Se preguntan Es que estoy ahorrando Para comprar de Un solo volte La mejora de las llantas Es que Es que Me vendra de Mucha utilidad Porque Hay muchas colinas Aqui Necesito Llantas Neumaticas Con mejor traccion Tal vez Unos dos Tal vez Unos dos Unos dos Unos dos Unos dos No se No se toma tanto tiempo Cada día Lo que me pregunto Es que Este tipo Avanza Bastante Se le acaba el combustible Y que hace después Se lleva de arrastre El coche Hasta la base De vuelta Eso es lo que me pregunto Bueno yo creo que ya Uno, dos, tres Oh no Uhhh No pude comprarlo todo Bueno Vamos a ahorrar un poquito mas Para comprarlo todo Son trescientos Y algo Uy Se nota bastante Pero me falta Una mejora Todavía Lo hago Más que todo porque Este coche lo vamos a tener Por mucho tiempo Y son necesarios Los neumáticos Yo creo que para llegar Hasta el final De este primer escenario Mínimo Una A ver Unas tres horas de fuego Tal vez Más o menos Ya veré Ahora el problema Que estoy viendo Es que mi carro no resiste Ah bueno Me quedé aquí ya ¿O no? Bueno Eso me atrasve mucho Vale Me gusta Me gusta No sé Se siente muy bien El cambio Con los neumáticos Ojalá Pusieran la opción De que te compraras De un solo Lo más El más poderoso Que son 330 dólares No es que tienes que ir comprando De nivel 1 Nivel 2 Vas gastando ¿Sabes? Subiendo de poquito En vez de comprar de un solo El de última generación Esto se podía hacer en el primero Si no querías ir comprando Uno por uno Podrías comprar el mejor Si tenías todo el dinero necesario Pero aquí no se puede Porque Me intentaron balancear un poco Ya que antes era Algo muy Muy OP Vale Uy me falta muy poco Creo que con este ya Con este ya estamos listos Ya después tengo que ahorrar Para el blindaje del coche Porque veo que se daña Bastante rápido Hombre después de tantos golpes Normal Y al saber que tienen esas cajas Porque bajan mucho Mucho daño Causa mucho daño Al blindaje del coche Supongo que también Los zombies Cuando golpea zombie Se va dañando poco a poco ¿Motor roto? ¿Motor roto? ¿Motor roto? ¿Se me rompe el motor? Si Se me rompe Bueno Y se me acabó el combustible De remate Bueno Compramos esto Y... No No tengo blindaje Bueno Aquí está Estas son las llantas más poderosas Son tan buenas Que hasta rebotas Mira como rebotas Se siente como conducir con Pelotas De esta Bonesing Que rebotan Son increíbles Valió la pena la espera Vale Ahora si Tengo que poner esto Porque si no no llego a más Bueno Podemos ir poniendo ya Propulsión ¿Por qué no? Vale Vale Necesito avanzar bastante Vaya Este blindaje destroza los fondos Porque tiene como una especie De sierra circular Adelante Supongo que esa sierra girará con el aire Que produce ir rápido Porque no veo que tenga un mecanismo conectado Al motor o algo Listo No Ah no No puede ser Me quedé ahí atrapado un poquito Bien Vale 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 Vamos a ahorrar para comprar Una mejora Doble De motor y transmisiones Misiones Está muy viciado este juego No se preocupen Lo más probable es que suba El primer coche Porque Este coche que tengo ahorita Cuando pase todos estos niveles Todos estos tres primeros Que son tres puntos de control Me van a dar un nuevo coche Y ya no voy a poder usar este Así que todos estos tres niveles Van a ser pues Este Uno Dos Si tres videos van a ser Tres videos más o menos de una hora quizá O no O de media hora Lo voy a subir hoy mismo Para que puedan disfrutarlo Pero 7 8 8 Yo creo que ya no Si Pero lo de los siguientes coches Que son nueve coches en total Ya eso bueno Son jugadores que los suban Más tarde O O Una vez a la semana Suba tres videos de estos Más o menos O una vez cada dos semanas Por ahí Dependiendo como esté de tiempo Porque si El juego es muy interesante Muy divertido Uff Cuanta sangre Cuanta sangre Uff Estoy muy cerca de llegar Vale que puedo comprar Puedo comprar esto Para poder atravesar Más rápido los zombies Hacer una mejora de peso Vamos a ponerse nota levemente Vale Si se nota Como atravesamos un poco mejor Los obstáculos Como cajas y zombies Lo que me estoy dando cuenta También de los Tres puntos de control Que tiene este nivel Es que el primer punto de control Que es el que estoy Intentando llegar ahorita Es más pequeño Que el siguiente Que el segundo Y el tercero Que es donde está el coche Es como el doble Es como el doble Es como la combinación Del primer punto Con el segundo Así que lo más probable Es que necesitamos El coche tuneado al máximo Mejorado al máximo Para llegar hasta el coche El segundo Y en el segundo 20 vamos a terminar llegando al primer punto de control. Listo, avanzamos ahí un poquito aunque sea con la propulsión. Bien, llegamos. Este es el primer punto de control. Listo, puesto de control alcanzado. Perfecto, partida guardada. Vale, chicos, lo voy a dejar por aquí. Este es el primer video del juego. Como pueden ver, aquí están las primeras impresiones que les parecen o les gustan. Les leeré en los comentarios. Y nada más que esto, chicos, lo voy a dejar por aquí. Y el siguiente lo voy a grabar justo después de este. Y les voy a ver que lo suba al mismo día. Ya que no me confiden que sea subir dos o tres cada semana o cada dos semanas. Así que, bueno, aquí están las capturas y hasta aquí lo dejaremos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.